Bienvenidos a un nuevo vídeo del Muro Albinegro. Hoy os traemos un concurso con preguntas sobre el FC Cartagena. Se trata de una nueva sección llamada la Liga de Muro, en la que los tres participaremos en una especie de liga. Iremos rotando para que todos concursemos el mismo número de veces y cada pregunta equivaldría a un partido de fútbol. De ese modo, en caso de que acierte uno, se llevará tres puntos, si aciertan los dos, se llevará un punto cada uno y si no aciertan ninguno, pues se llevan un rosco. Así que, como está todo claro, chicos, comenzamos. Ante todo, deportividad. De deportividad siempre, fair play siempre. Vamos a comenzar el primer concurso del Muro Albinegro con esta pregunta. Nombre del extremo panameño que disputó 19 partidos en la temporada 2009-2010 con el Cartagena. Cuidado, Miqui, que no se vea. Parece que lo tienen claro los dos. Mostrar las pizarras. Bueno, está, yo creo que es sencilla, ¿no? Y efectivamente hemos empezado con una preguntita sencilla. Caméntalo un poco. Alberto Quintero que disputó 19 partidos en la primera temporada en segunda división. Un punto para cada uno, de momento empate. Vamos con la siguiente pregunta, si os estáis preparados. Tenéis que decirme los dos equipos a los que Michel Zabaco le ha marcado gol en esta temporada. ¿Algo más complicado que la primera? Piensa bien, Pablo. Te voy a dar una pista. Uno de ellos fue en el minuto 88 casi al final del partido y ambos goles fueron en casa. ¿No se te ocurre? Nada. Parece que Miqui ha ido bastante encaminado. Me estoy en blanco como mi pizarra. Pablo en blanco y Miqui dice Melilla y el Betis, efectivamente, ante el Melilla en la jornada 3 en casa, cuando el Melilla había empatado en el minuto 84 el partido, Michel Zabaco a la salida, un córner, pone el 2-1 en el marcador para darle los tres puntos al Cartagena y ante el Betis Deportivo, ese partido que perdimos 1-4 en casa, el gol fue de Michel Zabaco también en un córner. ¿Se ponen por delante Miqui? Se ponen por delante Miqui, efectivamente. El Betis es que no había muy buen recuerdo. Vamos con la tercera pregunta. ¿Quién es el máximo goleador del Cartagena en segunda división A en su historia? Miqui ha sido más concreto en la respuesta. A ver, mostramos la pizarra. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Es que esta no se falla. Efectivamente, 2-6. No se falla. Este no se falla. Que marcó en sus dos temporadas en el Cartagena 35 goles. Séptimo, 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 séptimo máximo goleador histórico de segunda división. Casi nada. Sexto. Buena cifra. Sexto. Sexto máximo goleador, efectivamente, como dice Miqui en la historia del Cartagena en segunda división A en las dos temporadas, 35 goles. Buen dato. 5-2 para Miqui. Vamos a ver si Pablo consigue recortar distancias. Tenéis que decirme el resultado y el rival del Calabela de Plata de este año. Es un rival de segunda división. Qué cabeza tengo, tío. Pablo, la memoria te falla, ¿eh? A ver, sé el rival. El rival, vale. Pablo, de momento, sabe el rival. Vamos a darle unos segundos para que piense el resultado. No le digas si lo sabe, que a lo mejor lo tiene. No, no, sí lo sé, sí lo sé, sí lo sé. Bueno, bueno. ¿Cómo no hubiera sabido eso? Estamos aquí con la ayuda arbitral. Quiere crear algo de tensión porque si no confuso no tiene emoción. Sí, sí, no tiene emoción. Villarato. A ver. ¿Qué ha puesto Pablo? Efectivamente, aunque sea... Madre mía, qué potra. Qué potra. Aunque sea con algo de suerte. Le damos tiempo de mal, le decimos que el rival está bien. Por favor, Miki. Un villarato. Pablo ha acertado el resultado. Miki también lo tenía claro. Javierato. Solo goba. Acierta los dos un punto para cada uno. 6-3, sigue ganando Miki. Estoy ahí, estoy ahí, eh. Pablo ha salvado casi un match point. Se distanciaba mucho Miki. Sí, sí, pues de luego. Con algo de suerte. Nunca me des por muerto, Miki. Nunca me des por muerto. Ya veremos cómo acaba esto. Y vamos a pasar a la quinta pregunta. ¿Quién es el jugador con más partidos en la historia del FC Cartagena? También fácil. No la tengo tan clara. Y bueno, efectivamente, los dos han acertado. Es Mariano Sánchez. Claramente. Mariano Sánchez, el capitán del Cartagena, que disputó un total de 312 partidos con la camiseta albinero. Se dice pronto. Bueno, y esta puede ser una de las preguntas complicadas. ¿Qué entrenadores dirigieron al Cartagena durante la temporada 2011-2012 en la que descendimos a segunda división B? Veo a Pablo más decidido que a Miki, la verdad. Las cosas... Enseñamos pizarras. Cambian las tornas. Miki la deja en blanco. Y efectivamente, Paco López, Javi López y Carlos Ríos. Y además, por orden, Pablo... Por orden, claramente. Si se atracona, se hacen bien. Se lleva a los tres puntos de esta pregunta e iguala el primer concurso del burabinero. Siguiente, siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Borde bien, Javi. Aquí os voy a hacer pensar un poco. No es difícil, pero os voy a hacer pensar un poco. Tú vas a pensar lo que quieras. ¿Qué partido de esta temporada, disputado por el Cartagena, ha tenido más goles en el total del partido? Contando tanto los goles de un equipo como de otro. Ha habido resultados altos esta temporada. Resultados abultados, pero hay uno que destaca por encima de todos. ¿Estamos hablando de Liga? Sí, sí, de Liga. Miki ya tiene su resultado. Pablo se la juega. Creo que me voy a equivocar. A ver, efectivamente ha acertado Miki. Muchos tíos han puesto que el Cartagena perdió a Madrid, pero tampoco era ese partido, Pablo. Un partido que pudisteis ver en el blog que hicimos en el viaje elegido. Empatábamos ese partido con gol de Musa en el minuto 96. Y nos llevamos un punto en la segunda jornada de Liga. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Nombre del delantero que jugó en el Cartagena y que es padre del actual jugador del Atlético de Madrid, Saúl Níguez? Pablo tiene claro. ¿Ha respondido ya? Bueno, bueno. Parece que... Es que me suena, pero no estoy seguro. ¿Definitivo? Definitivo. Pues parece, enseñamos pizarras, que Miki ha solventado la situación. Boria, efectivamente. Pero no era potra. Boria, efectivamente. Muy lontes. Padre de Saúl Níguez. Bueno, y de Arón Níguez también. Y de Ioni. Y de Ioni, que también jugó en el Ucán en esta primera vuelta. Chaval. Tres hijos futbolistas, pero él jugó en el FC Cartagena en la temporada 90-91, donde disputó 25 partidos y marcó 10 goles con la camiseta del Cartagena. Vamos con la novena pregunta. La liga es muy larga. Te quedan pocas opciones, Pablo. ¿Contra qué equipos ha jugado el Cartagena este año en Copa del Rey? A mí, ahora mismo se me acaba de venir a la mente. Bueno, ya está. ¿Tú te dices ya? Sí, sí, sí. Bravo, muy claro. Ahí, en pequeño. En pequeño, pero... Efectivamente, los rivales fueron... Lo que más me hace gracia es que Miki ponga el Sevilla en pequeño. Es que se me había olvidado. Fue el partido con menos importancia, evidentemente, el del Sevilla. Nadie se acuerda de ese partido. Tuvimos que viajar al Pijuán, donde también hicimos vlog. Que lo he visto. Efectivamente. Tú a ciertas puntas sabías. Solo digo una cosa. Última pregunta. O me empata... Última pregunta. 12,9. Y bueno, con esta diferencia de tres puntos, última oportunidad, última bala para Pablo, última oportunidad para empatar el primer concurso del Muro Alvinegro, con esta pregunta. ¿En qué año se inauguró el Cartagonova? Miki ha puesto 1.900, va bien. Va bien, de momento. Uf, ¿qué estoy dando? No, no, es eso. Miki se la juega. Me la juego. Me la juego, ya está. Pablo lo tiene, ¿lo tiene, seguro? Sí, lo tengo. Es la última pregunta, es decisiva. A tope, yo voy a tope. Me la juego. No. A tope, ya está. Seguro. Bueno. Mostramos pizarras. 89 para Pablo, 85 para Miki. Y tengo que decir que ninguno ha acertado. 88, ¿o que sí? Es en el 88. Y yo, en... Lo he pensado. Lo he pensado, tío. Concretamente, el 7 de febrero se inauguró el Cartagonova. Lo he pensado, tío. Hay que reconocerle el mérito a Pablo, que ha estado muy... Pero sí que ni se ha acercado. Miki ha puesto un número... Son cuatro años... Miki ha puesto un número... En el disco aún estábamos en el Almarhal. Ha puesto bastante abuelo. En el 65 estaríamos en el Almarhal, pero voy líder de la liga. Y como decimos, Miki se queda líder con 12 puntos. Pablo segundo con 9. Yo me quedo, de momento, en la última posición, cerrando la tabla. Pero porque no he participado. En la segunda jornada ya daremos la torna. Y bueno, esperemos que os haya gustado este concurso, esta nueva sección del Muro Alvinegro. Dejadlo en los comentarios. Y bueno, como siempre, si os ha gustado, suscribíos, dadle a like y compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo del Muro Alvinegro.